¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, 51% Lo que me está costando Sacar un poco de oro Sigue jugando al Far Cry 5, ¿no? Lo dejaba abandonado Yo regresé ayer de vacaciones Y me tengo que poner Al día con tus vídeos Pues he subido muchísimo Vamos, no sé ¿Cuánto tiempo te has tirado de vacaciones? Está viendo un tormentón No sé, ¿qué zona ha habido? Desde el 21 Pues he subido unos cuantos, sí He subido mucho Ay, madre mía Que no termino de llenar esto Bueno, fue un puntazo lo que es conseguir ese foquito Esa luz Para poder trabajar aquí Porque si no Vale, el generador eléctrico está al 39% de combustible En Costa Brava No sé yo Aquí ponía que iba a haber tormenta Pero Ya te digo, nada Absolutamente nada De hecho Ayer mientras hice el directo Sí que cayó algo de De agua, pero Tormenta, tormenta Vamos Vamos, por favor Saca 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 esta tierra Juan, buenas ¿Qué pasa? Aquí eléctrica Y estoy con los datos Hombre, si tienes una tarifa De esas planas buenas De datos Perfecto Pero como tengas pocas gigas O pocos megas Te vas a quedar sin ellos En un momentito Vale, 72% Me gustaría ir limpiando por aquí A ver si cerca del lecho de roca Sale la pepita 10 gigas Bueno, sí Eso aguanta 10 gigas aguantan bastante Yo tengo 3 gigas o así En el móvil Y No sé Nunca me quedo Nunca me quedo sin Sin datos 80% Un momentito La bomba Vale, voy a parar un segundito Chicos Voy a apagar esto Y también este Este está echando humo Espero que no se queme Que me tiene que aguantar Vale, al 100% Y al 100% Este está echando un humo Espero que no se queme Vale, continuamos Vale, continuamos Hola, JPM y equipo De momento estoy sobre No sé A lo mejor luego entra Bueno, entra alguien a la llamada Porque lo que es decir Al sistema de Del juego no se puede Ojalá Ojalá fuera multiplayer Vale, 87% Bueno chicos Ayer Hice 3 limpiezas O 4 completas Y no tuve suerte Totalmente Muy, muy mal Estamos en un polideportivo ¿Se le estáis haciendo Alguna actividad Alguna cosilla por ahí O qué? La lluvia Vale, 94% A ver si consigo Al 100% Muy buenas tardes Cristian Daniel Bienvenido Bueno Daniel Más Te he leído ahí De refilón Vale Vamos a apagar aquí todo Vamos a Hala Voy a apagar Vale Este me está echando humo No sé por qué me da a mí Que el filtro este Se está jodiendo Bueno Espero que me aguante Vale chicos Voy a hacer una cosita Son las 10 de la noche Vamos a dormir Hasta las 10 O así Estoy mega aburrido Y gracias a ti Puedo divertirme Vale, muchas gracias Vale, vamos a Una horita más Vale, ahí me han cobrado El tanto por ciento Me han dejado Con 4 gramos de oro Sabéis que tengo que pagar Sabéis que tengo que pagar El tema de No, vamos a A ver Dos horas más Las 8 Ahora sí Ahora es de día Bueno, ya sabéis que tengo que pagar Por estar aquí trabajando Tengo que pagar Una cierta cantidad de oro De lo que saco Entonces Se llevan bastante Vale Vale, vamos a sacar El concentrado Madre mía Las esterillas Ahí Rock Band Bienvenido Vale, tenemos ahí El tercero Y el cuarto A ver si la ponemos bien Ahí Bueno, pues vamos a empezar Lo que es decir Esto lo vamos a poner Ahí Vamos a coger El concentrado Lo echamos ahí Y a ver que es lo que sale Vale, veo bastante oro A ver A ver, vamos a pillar Un poquito más de agua A ver si lo limpiamos bien Ahora sí se ve Vale, tengo que limpiar Hasta que el agua Se quede casi Blanca Casi transparente Un poquito más Está saliendo muchísimo oro Vale, yo creo que ahí Está genial Pablo, muchas gracias Por costear Vale, vamos a ver Si conseguimos La pepita Que andamos buscando Vale Vale, hay mucho Mucho oro aquí A ver si lo podemos coger Todo Vale Vale, quedan dos o tres cachitos Y el último Vale, no veo más Eso lo tiramos Pues nada De momento no ha habido suerte A ver si tengo suerte Porque es que Pela, eh Esto de estar con la pala aquí Es un coñazo Vale Vale, uno más Una pequeña limpieza más Vale Vale, veo dos pepitas grandes Sobre todo esta de aquí Va, ha sido dos gramos ¿Qué significa hosting? ¿Una donación? No Hosting es Que salga lo que quiere decir Este vídeo En el canal Que tiene Por ejemplo Pablo Tiene un canal O vamos a poner El canal de Sasso Sasso me postea a mí O por ejemplo Cuando yo posteo a Heikin O posteo a Sasso Salen en mi canal Es como No sé Como una ayuda Para Para ser Pues más visto Es una cosa Que le falta a Youtube, eh Es una cosa Que Youtube Debería tener Mice Bienvenido al canal Vale, 36 gramos Nada Tiramos esto Vamos a por el tercero Como no salga la pepita Ya os digo, chicos Me voy a volver loco, eh Como no salga la pepita Tela Youtube Me va a faltar ¿Cómo que va a faltar Youtube? Quiero recordar Que la pepita gigante Se podía activar O desactivar En las opciones Para que salga O no salga No sé Yo no he activado Ni he desactivado Nada Lo he dejado tal Como están las opciones Debería de salir, eh Porque si no sale Muy difícilmente Puedes comprar Una Una excavadora Vale Última vez Ya sale Bastante Clarito Vale Yo voy cogiendo Pepitas A ver si cae La suerte Debería estar Ascibado, eh Ahí tenemos Ahí Yo creo que el juego Te obliga a sacar Unos 150 gramos O así De oro Y luego te suelta La pepita Todavía no he sacado Los ciento y pico, eh He sacado a lo mejor 100 gramos El hosting es Como hospedad Cuando alguien Está viendo en directo Sí Lo explicas bastante bien Guasito, eh ¡Hala! Que se me cae ahí Lo hacemos aquí Vaya telita Aquí va a salir Muy, muy poquito oro Bueno, bueno, bueno Espérate Que esa limpieza Ha sacado mucho La última que Vamos a hacer otra más No, ya no Ya no sale más Voy a hacer una cosita aquí Voy a levantar esto aquí Lo voy a traer aquí Así lo vemos Un poquito mejor Bueno, pues como habéis visto Hemos sacado bastante oro De hecho Llevamos 65 gramos Besed Un saludito ¿Cuánto llevas? Eh 20 minutos Solo empezar a las 8 A las 8 o así Pues nada chicos No ha habido suerte No ha salido la pepita Tenemos 68 gramos Eh Hay una cosita Que sí que me haría falta Para trabajar aquí De hecho Esta máquina Yo diría Que este filtro Es que no sé Cómo está el filtro Vamos Nos vamos a ir Un momentito al pueblo Vale Vamos hacia el pueblo Pues ya es lo que os digo Eh La pepita debería de salir O Si no está activado Es que he comprado una excavadora No sé cuánto costaban Un momentito Que te leo ahora El karma Subirá farming simulators 19 No lo sé Si me quedo sin la serie De house flipper Y no encuentro ninguna Pues no sé A lo mejor meto Meto Un poquito de farming Pero Es que vuelvo a decir No es un juego Que me llame la atención Desde luego Desde luego Ese juego Sería para jugarlo Pues En multiplayer Como el Construcción Yo vi lo de la casa De terror Vaya mal rollo Si la verdad es que si Yo no me lo esperaba No me lo esperaba Ah una cosita Hoy he estado grabando Un par de episodios más Y Ha salido el Tema de ¿Cómo se llama esto? El Ah A ver si me acuerdo Cómo se llama Ah Tema de Nuevas misiones JM De me Han jorobado Se te han jorobado Las vacaciones Por Vale Despacito Por aquí Vale Paramos el motor Que no gaste combustible A ver Vale Le damos aquí a tope 68 gramos Tarda 15 Porque vender El material ¿Cuánto me das? No Me das poquísimo No 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 Hacemos lingote Vale Se está haciendo el lingote Quiero ver un momento A ver Que combustible Tiene la Vale Está por la mitad De combustible Y el 83 De la serie De ETS2 Yo he visto esta tarde Los vídeos De la casa Camping Y el 83 Bueno Pues está el 84 Que se acaba de abrir De Eurotrack Y Y bueno De Half Flipper Te faltan dos o tres Por ver Vale chicos Tengo que ver Esperar un poquito A ver hasta Cuando me den Lingote Tenemos que venderlo Vale Quiero echar un vistazo Estoy viendo que hay Diferentes Materiales Estaría bien Lo que es Poder ir recogiendo Materiales Un estilo Un estilo A My Summer Car O algo así ¿Cómo se llama Este juego? Gold Roots Vale Ya tenemos el lingote De 2,1 Vale Lo tiramos ahí El Cuevas El Temporal Y ahora estoy cabreado El juego ya te lo he comentado Se llama Gold Rush Vale Vender lingotes de oro 2,600 Vender Vale Tengo 3,000 Es que con 3,000 No hacemos nada Ya os lo digo yo Que con 3,000 No hacemos básicamente nada Vamos a ver Álvaro Bienvenido Buena Bienvenido Que no te he dicho nada Vale A ver Necesito Esta mesa No me llega el dinero Esta mesa es muy interesante Porque separa el oro Muy rápidamente Tommy Muchas gracias Por alojar Por cierto Voy a echar un vistazo A ver cuánto vale El filtro De la De la bomba de agua Que se me está estropeando Vale ¿Y por qué Ese vale más que este? No sé Supongo que será mejor A lo mejor Vale Este Vamos a comprarle Pero un momentito Que quiero ver ahí Una cosa que he visto Vale He comprado el este Pero también hay fusibles No sé Le han metido ahora Tanta Tanta movida Vale Le damos aquí Pagar Por cierto Esto es nuevo Estos pedazos focos Son nuevos Limpiador de oro Esto también es nuevo No lo había visto este Ni estas Bomba de agua Grande Hay un montón de cosas aquí Nuevas Y Madre mía Ha evolucionado mucho Este juego Vale Echamos eso ahí Vámonos ¿Cómo me suscribo? Perdón la falta De conocimiento Bueno Aquí te puedes Puedes ser seguidor Y la suscripción Es de pago La suscripción Es pagando O si tienes Amazon Prime Me parece que te deja Suscribirte Pero tampoco me hagan Mucho caso Que no sé cómo va Sé un poquito ahí Llevo un par de semanas Tres semanas aquí en Twitch Y Sé lo justo Manel Hola Que no te había dicho nada Vale Se está poniendo a llover No me digas Que es nieve Para el simulador De mecánico Podrías buscar Ay va Perdón Me he chocado por leer Podrías buscar Un coche De BMW Hay bastantes Hay muchos Hay M5 M3 La cosa es que salgan En el del guase Vale Se está poniendo a nevar Y eso no es bueno Vale Vamos a aparcar aquí A ver si me deja Vale Pillamos esto Recoger oro ¿Cómo que recoger oro? Será recoger del suelo Pues nada chicos Tenemos que seguir alimentando Aquí la La máquina esta Vale El generador eléctrico No lo necesitamos Ahora es de día Ay madre mía ¿Qué es lo que vas a poner? ¿Qué es lo que vas a poner? ¿Qué hay en el Garden of Sanity? Pues está El Gallardo Está el Diablo El Contar El Reventon El Aventador No sé Hay muchos Hay muchos He reparado tres En la serie Hay un montón Venga tío Te faltan diez personas Para hacer mis Diez personas Nada más A ver si llego Bueno pues ya os digo Yo no sé que han hecho Con estos juegos Tanto en el Eurotrack En la Fiebre del Oro Y demás Me cuesta un montón Lo que es empezar Vale Estamos a menos un grado ¿Qué pasa Edison? Estoy en evento Por si quieres entrar Ya ha salido la gran pepita ¿No? Aquí estamos Con la pala Ya os digo Es Es una locura Es que quiero que lo veáis Es un agujero enorme Lo que he cavado a mano Bueno no sé si me ha oído el Edison Edison Estoy en evento Por si quieres entrar ¿Qué me he perdido? Pues nada Sigo aquí igual que ayer Cavando Así que poquito Podrías haber puesto la cara Un poquito más grande A ver A ver ¿Tienes aquí un ángel? Conocito A llegar Desde la Euska A ver A ver A mí no me metas aquí El ruido del alta ¿Eh? Te oyes ¿No? No Eso es que Claro Pero eso es súper bajo A los dos Qué ojeras ¿Cómo que es súper bajo? ¿Eh? Eh Oye ¿Puedes invitar a Fav? A Rubio Digo A ver Yo no puedo invitar a nadie ahora Vale Está ángel Que es administrador Ángel Ya me están dando mal Hombre Algo Sigo diciendo Que os oigo bajísimo ¿Vosotros qué decís en el TAC? ¿Se les oye bajo Te escuchamos nosotros a ti ¿Eh? ¿Qué es lo que cogíes? Tienes el volumen De ese juego súper alto El volumen no es Que es la bomba del agua Que estoy muy cerca Bueno Yo no sigo bien Está sordo JM Ah ¿Qué JM? ¿Cómo van los Sosososos? Pues nada Aquí Con la pala todavía Joder Ya he sacado Llevo 34 minutos Bueno He ido a fundir Un lingote de euros Rubio Bienvenido Ya faltan 991 Pero es que el gar no entró rubio No pero aquí en En dispone Estoy Bueno Seguido Ah ya Da un color Ahí está Madre mía Estoy hasta la cola Como se suele decir La quiere cavar Yo quiero una cavadora No quiero esto ¿Por qué empezaste desde cero? Porque hay que empezar desde cero Me lo habías instalado al juego Se oye mucho el agua Lo siento Pero es que es así Joder Coño Vaya bíceps Te vas a poner Buah ¿Y con la pala? ¿En dos días? Sí Cuadrado Moreno no porque estoy Estoy con nieve ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? La rubia obvia Se oye ni alto el juego Y muy bajo Está bien Para presionarme un seguito A todo lo que hago No se lo escucha ni a él Lo cojo Y le bajo Vale ya está ¿Solucionado? ¿Eh? ¿Solucionado? Porque si bajaste el volumen Del escritorio en el OV Te vas a bajar El volumen del juego Y del disco a la vez A ver He bajado el volumen Del OV Por eso A ver Pero me están diciendo Que se escucha mucho el agua Claro Tienes que bajar el volumen Y hay que haber bajado El volumen En el juego No en el OV Si lo bajas en el OV Lo bajas a nosotros Y al OV Y al juego a la vez Ay madre mía A ver No sabe usar el OV A ver Edison No puedo salir Al menú del Gold Si es cierto No podría hacer eso Bájalo en el escritorio De un Y no vale Dejalo así O que lo sube Y después Llega uno supo y A mí no me molesta A ver Yo vengo a JM bien Yo lo corribo Eso está así Ya está ¿Qué pasa con el lingote? El lingote le vendí Se vende en el banco Para enterrarse a ti Y yo ya Yo ya el rodito Allí Erick Hola ¿Qué pasa? Pues Erick Erick Es de todo el lado Madre mía 61% Aquí ¿Cuánto tiempo va a llevar? Las dos Pues Dos horas y pico ayer Y 37 minutos Hoy Para hacer este agujero Para que vea Muchas gracias Ser del foro Ok Y cada directo Un Más menos Madre mía No es para allá Vale 66% Aquí te vuelve loco Lo que es De girar la cámara Esto no es locura A ver Me iba a ir al euro Lo que pasa es que He grabado esta tarde Una rutilla Y he dicho Bueno Digo Me voy aquí Digo A ver si avanzo un poquito más Ese convoy Estuvo un poquito Ah no sé Es que Como hay convoy Todos los días No se puede ir a todo Ahí está Ya queda poco De esta manera Esto es como En España ¿Qué? Uno trabajando Distinto mirando Madre mía Venga Que solo faltan Nueve personas Pasos Pide que hay Twitch Para A llegar A ver Una cotilla Sí Ajusta la cámara JM justo Donde tapa la temperatura El dinero Tampoco lo tienes Que saber Dinero Mira Tengo 3013 Y oro No tengo nada Bueno Si te lo he dicho tú No pero sí Lo he puesto muy arriba Luego en el siguiente episodio Lo bajaré Lo que no sé Si puedo cambiar La barra de arriba La barra de arriba Por lo que no me miras También el tamaño Los trippers Del TMP Estrupe Van como el culo No sé Tener en cuenta Que es un servicio gratuito Que no es de pago Ahí está Si fuera de pago Irían bien Kevin Hola ¿Qué pasa? A ver Por cierto JM Te recomiendo Un juego Que simula Las aventuras De un pirata Se llama Sea Pero está en español O está en inglés Porque me parece Que ese ya lo he visto yo Está en español Está en español Pues luego le miro Está guapo Sí Está bueno Luego lo miro Porque el tema De los piratas Me mola Es de Windows Da igual De lo que sea Bueno Creo que era de Microsoft ¿Qué tal JM? Ya hacía tiempo Que no te veía Pues ya ves Por aquí A ver si Me afecto Me iba a pintar ayer Y al final nada Al final Directo Me fui a la ducha Tene Y a dormir Ay madre mía Para llenar esto 98 Vale La última Por si acaso Vale Esto está ahí ¿Cuántos minutos de gasolina He gastado? No he gastado ni uno Todavía No he gastado más No he gastado ni uno Hombre También estoy apagando Los motores Y todo En el momento clave Bueno Yo me fío ya Venga tú Hasta luego Vale Y tú también Hasta luego Veo tu boca Moverse Antes de escuchar Pues a lo mejor Es un fallo Del OBS No sé Debería ir Todo al Lo que es decir Coordinado Si La webcam Está un poquito Mal Pero nada Pues debería Estar coordinada No lo sé Debería Ah pero Va bien Bueno Vamos a ver Si sale la pepita ¿No es un salio? Que va Llevo ya No sé Este es el cuarto O el quinto Lavado ya Y el otro También El cuarto O el quinto Lavado Ahí tienes un par de Sí bueno Poquito a poquito Va saliendo No te preocupes No sale bastante Pregunta ¿Vas a ver ETS2 A ver Eh Pregunta ¿Va a ver ETS2 en Twitch? Pues sí De hecho Si miras en los vídeos Hay vídeos subidos Y un montón de vídeos Que ya se han borrado Vale Esto ya lo podemos recoger Vamos a subirlo aquí Para verlo Cada vez que entro Siempre Pongo Vale Esto es de otra ocasión A ver A ver Vamos a ver No me dice Que la caja que entra Solo le dice Que está mal esto Mal aquí No me preocupéis Vale esto así Y Erick Y Erick Discord Dice Oye Perdón A ver A Erick Dime Le leas Eso ha sido fácil Hay un montón De comentarios Que le voy a ignorar Directamente Vale A ver Francisco Muchas gracias Por el alojamiento No sé No sé cómo se pronuncia Eski Eskiyakuza Creo que es Bienvenido al canal Pues voy a dar de cenar A la nena Luego nos vemos Perfecto Venga Hasta luego Espírate Robio Vamos a ver Un momentito No sé Yo veo bien En el directo Lo que es En el día de hoy Vamos a fluido Que ayer ¿A que sí? Sí Ojo He hecho unas Modificaciones En el OBS Para que hoy vaya mejor Guay Sí Tiene bastante pepita Sí, sí No, no Si pepitas salen Pero la que tiene que salir No sale No sé Habré sacado ya 150 gramos De oro Más o menos Oye Que he sacado más Que los del Pozo de De la gloria De la serie original Casi No sé si Sabéis quién Os digo Kiongamer 777 Hola JM ¿Este juego ¿Se puede jugar Online con amigos? No Si se pudiera Estaría yo Jugando con Edelford Con Edison Y demás Pero Los creadores De este juego No se les ha metido En la cabeza De que este juego Es para jugarlo En multiplayer Además de no Curir Sebas Que no es Tampoco No pero vamos a ver Pero si es que el juego Es perfecto Para el multiplayer Si Como sacar de oro Vamos a ver Si tienes que sacar De todo el oro De Del juego Se necesitan Cuatro personas Mínimo Vale esto aquí Lo traemos ahí No tiene sentido Que sea solo Para una persona ¿Eh? No tiene sentido No 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 lo tiene No lo tiene Porque tener que controlar La pala excavadora La retroexcavadora Tener que controlar El camión De tierra Controlar Que nunca falte El combustible Que no falte El sistema eléctrico Bueno Es una movida Yo he hecho cuenta Que este juego Debería ser para Seis personas Seis jugadores Bueno chicos Pues metemos lo peor Último Si no sale aquí Vamos al pozo Otra vez A seguir cavando Es cansado Lo que me está costando Ahí va tú Me he salido de ahí ¡Hala! Menos mal que no se ha caído No se ha caído De chilipa Que significa Ada ¿El qué? Nos dice la policía Cuando pasa Comunicación Pues no lo sé No tengo ni idea No tengo ni idea Por si tenías idea No lo sé No lo sé No lo sé No puedo decir Me estoy preocupando No sale la pepita No puede ser No puede ser Esto ya es de risa Hombre Está en el nivel normal No sé si antes En el nivel normal Está muy desatado No, pero que es de risa Que es de risa Que es que Es increíble El tiempo que llevo ya Lo que es cavando Y que no sale la La pepita Bueno chicos Vamos a hacer un lingote Vamos a comprar La mesa limpiadora de oro A ver si con esa mesa Lo podemos conseguir Me voy a gastar Todo el dinero en la mesa Es que estoy flipando El icono de story A la derecha Para que es Dice Washington Ah, para que te metas En el modo historia Bueno, no modo historia Es Una guía que tiene Para decirte Cómo tienes que hacer las cosas ¿No puedes mirar La opción de si De aquí Es desactivada? No, no Desactivada no está Me acuerdo que En la segunda serie Que hice Tardó en salir También Como rebota esto Muy tristea Sí, sí, sí Derrapa un montón No vale el coche No vale el coche Qué día ¿También? ¿Qué va a estar bien? No, no digo también No tiene motor Mira, no hay nada Por ahí No hay motor Está ahí todo mal hecho Vale, tenemos que esperar 15 minutitos del juego Para conseguir el lingote Y cuando le tengamos Pues sale al banco Ojo, la de dinero Que he gastado ya Y todavía no hemos conseguido Esa pepita Te lo estoy flipando Todavía se laguea Cuando vas en el coche Y carga el mapa Bueno, no es que se laguee Es que se para Este juego carga muchísimo Cada Cada poco tiempo 200 metros O 150 metros Carga Esa porquería Sí, sí Es una cosa Está mal hecho Vamos a ver Que tiene que estar ya casi Son las 4 de la tarde Del juego A ver si conseguimos Vale, esto ya está Salimos de aquí ¿Cuánto es? A ver si lo puedo ver 1,8 Una onza con 8 Anda, porque es que la pepita De oro Andras en la caja De la caballería Porque no la puedes poner Adelante No la puedes poner Adelante Pero guardársela En el bolsillo Y que sea Tampoco puedes Vale, frenamos aquí Un segundito Vender oro Vendemos esto Por 2,000 Vale, tengo 5,000 Creo que me llega Para la Para la mesa Ahora Hay una cosita Que no os he dicho Me voy a gastar Todo el dinero Y yo tengo que pagar Un alquiler Por la Por el terreno Así que ya veremos Trabajar de manera eficiente Para pagar el dinero Vale, vamos a poner esto aquí Mira, lo poquito Que voy a tardar Que ni voy a pagar el motor Venimos aquí Tendría que desactivar Ya que llegó la webcam De nuevo Pero vale Este aquí fue ¿Quién? Lo del audio Vale, esto ahí ¿Cómo que lo del audio? No, porque están diciendo Que la webcam Va desintonizada Y por eso No hay que desactivarla Y activarla Y activarla Bueno, si te hace ahora En un momentito A ver si la podemos Poner aquí Ahí está Perfecta Vale, voy a hacer Lo de la webcam Un segundito Lo podemos hacer rápido Porque lo tengo aquí Todo a mano Ahora Ah Vale Debería estar ahora bien Sí o no Vengo a darle Like A ver Vengo de darle like Al vídeo de ETS2 Muchas gracias Por cierto Chicos Vamos a parar Un segundito Quiero ver Cuánto vale La excavadora Casi seguro Que está bien Vale Vamos a ver La que me interesa Es la grande Vale 70 Y la pequeña Cuánto vale 16.000 Hombre La pequeña Para empezar No está mal De precio Y el camión 100.000 La cintotransportadora Esa La cosa gigante 700.000 Molto Y la De La perforadora Para sacar las prospecciones Vale 60.000 Va De esa me acuerdo De esa llegas a usarla Vale Vamos a Directamente al terreno Y a ver Le puedes quitar el capo A la camioneta De la jerrox por ahí Eh Se puede levantar Pero quitarle no Recuerdo una vez Que se buggeó Y se buggeó Muchísimo ¿Qué o qué? No No son Mil Suscriptores Son Mil Seguidores Si O sea Si tuviera Mil Suscriptores Bah Estaría Rico No te creas Porque Si te digo Lo que se lleva Tweets De cada Suscripción Lo flipas Lo ganas 2,20 dólares Por su No 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 Ah porque no eres Porque no eres Partner Ahí está Ah pero si tuvieras Mil suscriptores Serías Partner No Si Lo del Partner Solamente son Seguidores Lo que me faltan Lo que es Siguiendo vídeos En directo Según me pone Para ser socio Para poder acceder A ser socio De Twitch Tenemos que ser 75 personas En directo Simultáneamente Pero durante 25 horas Vale Vamos a parar Eso aquí Vale chicos Esto Esta mesa Nos va a dar La vida Os lo digo yo No compraste Las maqueras Si tengo ahí Por eso no las compré Vale La mesa La tiramos ahí Edison Que tengo todo aquí Tranquilo Como que Edison A ver Para un momento Tengo que localizar A ver donde va Ahí Tengo una copia En tu directo Edison Esto aquí Dejamos ahí Quitamos este Hola JN Hola ¿Qué pasa? JN Lo salude Ya hay dos Sí Ya veo Vamos a ver Tenemos eso Y nos faltaría La manguera de agua Yo compré dos mangueras De agua No sé dónde Puse la segunda El por disco Que compraste Solo una ¿Compré una nada más? Sí Bueno pues no pasa nada Cuando vaya a hacer la limpieza Se la quito allí Y la pongo allí Ya está Mira cuál es el problema Venga Vamos a Colocar el poco Eso fuera Ponemos esto ahí Aquí viene lo bueno Colocarlo si que se mueve Madre mía Tenemos eso ahí Entendido Ponemos este Y nada Otra vez Chicos No Al cubo no Vamos ahí Tenemos el cubo En algún sitio Que no moleste Por ejemplo Ahí Madre mía Está siempre ahí En el medio Bueno chicos Pues lo que os digo Muy tedioso Mucho tiempo Para hacer la limpieza Y espero que El concentrado Que voy a sacar Salga la pepita Porque ahora sí Que vamos a utilizar Una máquina Especializada Para sacar el oro No sé No sé Caminar Me veo yendo al banco A pedir un préstamo De De 6.000 Para comprar la excavadora Marco Hola ¿Qué pasa? Qué miedo Lo de la casa embrujada Vamos Yo lo que no sé Por qué estaba En ese juego Lo de la casa embrujada Vale Vale 10% Ahí Bueno Pero es a mano Bien manual Madre mía Me compré hasta el separador De magnetita Ya Que tengo ahí Este de aquí Ese que estás viendo ahí Es el separador De magnetita Y está lloviendo Pero lloviendo Vale 20% Voy a hacer una limpieza Al 50% O así Para ver si Si funciona bien Esa máquina Vale 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 Saludos desde Chile Un saludito Daniel Y también a Chile Yo no sé No sé 50 cosas de Adelford 50 cosas de Adelford Venga Llego Utiliza gafas No se afeita como yo La última vez que te vi en una foto No te habías afeitao No te habías afeitao Estamos como yo Sentirá No le mientas a esa cosa M No Es una foto Así que no Hace J10 Eh Que yo me suelo afeitar una vez a la semana ¿Cuánto vale el Goldrude? Pues me parece que lo vimos por 5€ o así ¿No? Sí, 5€ Si coges con la máquina Si es el Frankenstein Posta Hombre Lo suyo es que lo cojas con la máquina Frankenstein Porque ya tienes todo En Steam No está Ni idea Bueno En Steam No está En Steam 10€ En Steam Pues yo creo que en Steam Estaban en 5€ o así No lo tienen No lo tienen Estaban con Rushing No lo tienen No lo tienen Ellos están más limpio El lecho de roca ¿Y cuántas sombras de J&M? ¿Cuántas sombras? No, no No lo he visto No lo he visto nunca No sé ni de qué va Nunca viste Sincronas sombras de Grey No Es obvio Es soltero Vamos a ver No lo he visto Edison Porque no tengo tiempo No he visto ni la mitad de las series Que están en la televisión Hay una aquí en España Que se supone que es muy buena La Casa de Papel Y no No la he visto No hay una aquí en España Que se llama La Casa de Papel Hay una en todo el planeta Que se llama La Casa de Papel Bueno Que la está viendo todo el mundo Que la están viendo Menos yo Porque yo no saco tiempo Para ver nada Vale 50% Me falta solo uno para los Pagamos esto Siga J&M Yo tampoco Vale apagamos esto Solo 8700 personas 930 No, no, no Ya somos 999 ¿El qué? ¿El fin? 999 me marca aquí El contado ¿Sí? ¿Cuánto? Vale, chicos Voy a hacer el lavado De dos afombrillas Nada más Dos esterillas Dejar todos de seguirlo Yo tampoco Vale, vamos a darle ahí Dos esterillas Pillamos el cubo Usamos dos J&M No hay tiempo Vale, apago esto un momentito Para que deje de hacer ruido Necesito otro cubo Justamente ese de ahí Vale, vamos a coger agua Lo ponemos ahí Y limpiamos Star 2 Bueno, chicos ¿Cómo conociste a Edison? Pues ni me acuerdo ya Te digo la verdad Por la ruta de Liga De la vuelta del mapa Ni me acuerdo ya Del tiempo que hace Vamos a ver Si hemos conectado Sí, sí Puedes explicar Fue así lo que pasó Yo lo seguí a J&M Y a Liga Y me enteré que Liga Iba a ser el convoy De la vuelta del mapa Y dije Vale, pues me uno Y en eso lo conocí a Edelford Y Edelford me metió A un grupo de Skype Donde estaba J&M Y bueno Y aquí estamos El Edelford es el más bueno A ver, el material Que se desparrama Ahí Vale, a ver si me acuerdo Cómo se encendía esta máquina ¿Solamente era un botón? No Sí ¿Ese botón? Ah, no Tenía el saco Y el vibrador Y hay que meter el agua Ahora está en medio El barreño Qué paliza le está pegando Vale, ya tenemos Vamos a por ello Un 20% Nada más Vale, 20 gramos Hemos sacado ahí No tenía que poner un barril Para que no se... No, hay que ponerse no Dale aquí Lo separa ahí 33 gramos 35 Ese lagazo Pensé que había salido El... El premio Gold Pues nada, chicos Nada No ha salido Apagamos la máquina Esto es flipante Flipante Pero flipante A ver, rebaja toda la noche Vamos Recogemos manguera Parecido que la máquina De... ¿El qué? La... El... El dejenador Estaba echando humo Claro, tiene que estar humo El combustible No, pero sí Pero claro que se estaba echando Un grucho 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 Pues nada, chicos No me queda No me queda otro remedio Tenemos que seguir sacando arena Madre mía Cuando termine de sacar arena Voy a pasar el día Y el dinero que me quede A lo mejor me acerco al pueblo La llevado Davici Bienvenido Ya somos dos No hay tiempo Dice Daniel Vale, chicos Mil seguidores Ahora mismo No, no, no Mil, mil, mil Ya los marca Ahora Ahora Ya voy Y Albert Va a ser el Mil Uno Madre mía Chaval Qué paliza Con la pala Yo digo Pero estoy flipando Iván Bienvenido Albert También Un video Super cortito Diciendo Chicos Estoy en Twitch En 2.0 Mostrando mi cara Cuando gol rush Tienen 10.000 personas Que lo apuesto No sé A lo mejor en vacaciones Lo hago Dentro de una semanita ¿Cómo conociste a Edelford? ¿Cómo conocí a Edelford? ¿En un convoy de suscriptores? No, el tercero El tercer convoy de suscriptores Le conocí Bueno, conocí a Edelford A Ángel Bar Y a... ¿A quién fue? ¿A Rubio? O Rubio fue más tarde ¿No pusiste lo del bot Que les diera Lo de una semanita? No No lo he puesto todavía ¿Qué es esto? ¿E Edelford? ¿Qué ha salido ahí? ¿Quién felicitas? Ah, porque... Ah, pues... Se puede cambiar el logo Ah, no lo sabía Muchas gracias No lo sabía Lo estaba mirando ahí Y me dije yo ¿Qué es eso? Hola Hola, te sigo en YouTube Desde hace un par de años Pero no sabía que tenías Twitch Llevo menos de un mes aquí Tremendomoto Hola Buenas a todos Un saludo Un saludito KM tiene chat ¿Qué? ¿Tiene Discord? No No tengo Discord, eh Hay uno de empresa Pero... Es de la empresa Enhorabuena por los 1000 Muchas gracias Arti KMF ¿No usas Instagram? No No saco tiempo ya Para tantas redes sociales Y tantas cosas De hecho El canal secundario Le tengo medio parado De la secundario De YouTube O sea, normalmente aquí tendría que estar el padrino Gracias a ti Me compré el Eurotrack Muchas gracias Porque te voy a decir una cosita El Eurotrack Es un juego que no era apenas conocido Cuando yo lo empecé a jugar Cuando yo lo empecé a jugar ¿Qué lo conocían? 100 personas Que... No sé Muy poquitas Luego sí Luego ya empezó a conocerse Y mira a día de hoy Lo que es Y hay que decir una cosa muy clara No hubiese sido lo que es a día de hoy Si no hubiese sido por el multiplayer Y los mods O sea, me sigue acabando Porque me tienes que pagar los mil euros de manera Ahí, ahí Te voy a ver si saco los mil euros aquí ¿Lo quieres en oro? ¿El polvo? O... El lingote, por favor Madre mía Profito, salvo ¿Quieres pagar también? ¿Qué paga en manecita? Hostia, pues la manecita la paga bien aquí, eh Estoy por dedicarme a sacar manecita Hay que dejar aquí el oro Porque es que esto a pala es un coñazo Chicos, llevo más de tres horas Tres horas y media Acabando aquí a pala Y todavía no he sacado la pepita Te llevas tres horas y media ¿Qué te piensas? ¿Te empiezas a sacar tierra? Cuesta un montón ¿Qué he visto? Bueno, te llevas tres horas y media de directo No, ahora no Con el del otro día El día uno Ah No, no he sentido ya Ducar, bienvenido No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Madre mía, chaval Me duelen hasta los ojos de girarme De estar todo el rato ahí Izquierda y derecha Me falta la canción No, pero... ¿Para qué puedo poner música? Da igual No, la verdad es que sí que falta Lo que no sé qué ha pasado con la música Del juego Porque el juego tiene música Bueno, sí, se oye por ahí Oye, una cosa ¿Alguien sabe para qué narices es Esta palita de aquí chiquitita? Porque yo no le encuentro sentido Acaba, acaba, acaba Acaba con ella No, 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 acaba No, 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 acaba ¿Le damos con el taladro? Es una bien para... Para cambiar la rueda Para cambiar la rueda Para cambiar la rueda, creo O sea, no lo sé A ver, si se va a limpiar alguna cosa Cuando se queda atascada la máquina La máquina gigante Cuando se queda atascada Mira, pero esto tiene cosas reticuladas Del juego de ladrones Claro, pues para robar Mira, a ver, la palanca La típica palanca de Kamp Venga, ahora acabamos Vas a llegar a China a este ritmo Buah A este ritmo me parece a mí Que me va a dar algo Vale, 60% Yo no puedo entrar Dos horas Dos horas tienes que tener en ruta Para poder jugar el MP Vale, mira Que no te ha oído Lo que te ha dicho Edison Ahora me invito Es que necesitas tener dos horas Jugadas En Steam Para poder acceder al Al multiplayer Y además Además tiene que tener El perfil en abierto Para que te lo lee Para que el MP Que lo tiene Vale, esta garrafa se ha quedado seca Ya Pillamos esta otra Totalmente, siéntate en la hoguera No pasa nada El otro día metí el cubo del agua En la hoguera Si Si te empiezas a poner el cubo Si te empiezas a poner el cubo Cae el agua Bueno chicos Pues Imaginaos si me pongo en plan simulación Y hago esto Ahora no se sabe Que tanto por ciento llevo Lo que es cargado Tampoco es el combustible Que tienen las máquinas Ni nada Como la vida real Más o menos No, mola, mola, mola A ver un momentito Ah, mi comentario A ver Vas a llegar a China A este ritmo Ese ya le he leído antes Un saludo Caban en este cubo Cuenta como tu actividad física al día ¿Sí? Básicamente sí Bueno, para la vista Darle la pepita Darle la pepita Ya le eches Madre mía Que lo de la pala es tremendo ya Vamos a ver chicos Mirad, os explico Para que lo entendáis La pepita puede estar en cualquier parte de todo esto ¿Vale? Y esto es grande Porque mirad Venir hasta aquí Puede estar hasta aquí Allí hay mucha, mucha, mucha arena Tienes que limpiar todo Pues a este paso Sí, pero no Me pido un préstamo Si el banco me concede préstamo Tiro de préstamo Yo soy el primero Y después ya No sé qué No sé qué No sé qué No sé 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 Sí, sí, sí ¿Qué haces con la pepita? Ya, vamos a ver Si le pones dinamita Lo que pasa es que la arena Sale volando por todos los sitios Te vas a poner las pepitas enormitas Pues me encanta, eh Me he enganchado a la serie original otra vez Del Discovery Y es una pasada Pruebo a acabar más detrás ya Pero es que el problema es que sí Pruebo a acabar allí O voy con cubos Y me tiro un montón O no sé Con el trabajo ahora Hace más de año Y pico que no puedo ver más La No sé La La serie Esa Pero no tengo tiempo de ver A ver Podemos cavar por aquí Pero es que es lo que os digo Tengo que venir con cubos Y... Y es un poquito Tediosa En realidad no Porque en realidad mueves menos la... La esta Ya, pero mira Solamente he cargado dos o tres Vale Vale, chicos 65% En el fin lo tengo público Para que me veáis en el juego Si sigues cavando Que no te sorprenda Encontrar algún fósil de dinosaurio Pues no te digo Bueno, no, eh No te sorprendo En falso Es que la vez... Esto, si se sigue llegando buggeado en los agujeros Vale, me falta descargar el mod de... Creo que de la P. Pues no sé, en el Discord que me estás triviendo, te explican bien todos los compañeros. Me parece a mí que mañana me pongo aquí a Zago y con esto. Están en el Discord de la empresa y no tienen presencia. Sí, pero tenía juego. ¿Dónde se va a ganar? No, lo tiene. Es que no tiene el trato. Vale chicos, a ver si esta es la pala del 100%. No. ¿Qué pasa hasta el Discord de la empresa? No. Pues cuando termine esto se va a ir. Sí, me voy a duchar y a penar. Vale, apagamos aquí. Apagamos aquí, hacemos el cambio. Esto fuera. Esto aquí. Vale, antes de recuperar más oro, voy a hacer una cosita. ¿Dormir? No. Voy a ir un momentito a... A pasar dos horas. Bueno, dos horas no. Diez horas. A dormir un rato. Sí, para que me cobren lo que es decir de a ver cuánto me quitan. Porque tener en cuenta que he sacado 60, 70, 80... Me parece que al comer de 80 gramos, en el día de hoy, y lo... me lo he gastado. Me han quitado todo. Me han quitado todo el dinero que tenía y todo el oro que tenía. Los 40 gramos. Ya te lo he dicho, Edison. Aquí cuesta mucho intentar evolucionar. Es demasiado. Vale, ponemos ese cubo ahí. Buscamos este de aquí. Me tenía que haber gastado... El oro antes de que llegue. Yo creo que si me lo gasto, no me lo pueden quitar. Vale, ese ahí. Y el último, aquí. Y voy a pasar primero por el chisme de manatita ese. Para separarlos. Ya, pero... De momento quiero probar aquí. A ver si sale la pepita. Vale, damos aquí. De echar, tiene que encender. Sí. Y la bomba igual. Vale, 64 gramos, 67, 71, 75. Ha sido buena limpieza. Vale, lo voy a apagar nudo. Vale, ha sido buena limpieza. Pero solamente me van a dar 2.000 o así. Va, tío. Es que no sale la pepita esa. Vamos al banco. A ver cuánto me dan en el banco. Es que lo estoy flipando. Porque es que... Es increíble. No sé. Puedo intentar ahorrar 16.000 o así. Y comprar la excavadora. Por mi cuenta. ¿Qué decís vosotros? No lo sé. No sabría si... Igual sí. ¡Hala! Venga ahí. Tortazo. ¡Hombre! La música del juego ha vuelto. ¿Sí? Se va y se viene cuando quiere. Jm no se ve lo recaudado. Bueno, te lo digo. Son 76 gramos, coma 739. Estamos ahora mismo a menos 14 dólares. Estoy en negativo. La música. Ponen link en parte. O ACDC. Que aquí no hay copy. Ya, pero es que... Esta serie seguramente se vaya al canal secundario. Cuando se borre. Ahí se lo monetiza. Vamos a echarle por aquí. F en el chat por la música. Vale, echamos aquí el freno de mano. Cerramos. Y vende... Bueno, vamos a... Ostrid, ¿qué pasa? Que no me deja... No me deja fundir el oro. Reef game. Ostrid, ¿qué es lo que pasa? ¿No me deja vender el oro? A ver si te deja vender el oro. Ya, pero pierdo un montón al venderlo así. Vale, ya sé lo que pasa, chicos. Nos vamos. Son las seis y media de la mañana. Seguramente hasta las ocho... No esté este hombre para trabajar. Puede ser, ¿eh? ¿Has estado peor en el ETS? ¿Cómo? Ah, de pasta, dices. Sí, sí, sí. Económica. Pero muy mal. En el euro he estado fatal. Ojalá esté cerrado el banco. Vale, tengo un préstamo pedido. Y no me conceden otro. Vale, el oro está a día de hoy a 42 dólares. Con 76. Claro, y no podemos vender el oro porque no le tenemos... Ostrid, pues ¿qué podemos hacer, tío, ahora? Porque hasta las... No sé, voy a echar un vistazo a ver si abre a las siete. Y por cierto, a ver cómo tenemos de combustible aquí en el totterreno. Que tiene que estar ya pelado. Le queda poquito ya. No sé, como el almacén no cierra. No entiendo yo por qué cierra el de la fundición. Eh, no tiene sentido eso. A ver, que necesito dinero para combustible. Vale, voy a esperar 12 minutos del juego. Como mucho, un cuarto de litro. A ver, JM, molaría que en el juego que estás jugando fuera multiplayer. Ya, a mí también me gustaría. Me gustaría muchísimo. Podría trabajar a mí y a Edelford como perro. Pues sí. La verdad es que sí. Vale, a ver, para mejorar esto me está pidiendo que saque 35 kilos de magnetita. Comprar el kit de quemador pequeño. Comprar el pirómetro. Comprar un horno pequeño. Vale, tengo que traer magnetita. Buah, chaval. Madre mía. Tengo que traer magnetita para... Para el tema de... De mejorar la zona. Vale, quedan 7 minutos para las 7. Ojalá abra a las 7 en punto. A ver. Ah, como mucho un cuarto de litro de gasolina. Sí. A ver si no tienes suficiente dinero para pagar la fundición de las pepitas y hacer el lingote. Ya no, pero me debería dejar para ver la valoración. Luego que me diga... Oye, pues no puedes hacerlo. Que puede ser. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Voy a esperar hasta las 7. Quedan dos minutos, eh. Si no, pues vendo el polvo. No lo fundo. Jadé, bienvenido. Vale, son las 7. No me deja, pues vendemos el polvo. 1.300. Vale. Vámonos. 1.300 dólares exactos. Tengo. Que te pagan el 40%. La puta rata se queda con el 60% del... Sí, 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 sí. No, no. Aquí te roban un montón, eh. Aquí tela en este juego. Se ve más complicado que antes. Yo creo que sí, eh. Lo han complicado muchísimo. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Ostat BIESE. Vale, cerramos ahí. Pillamos el bidón Abrimos aquí Vale, 56 dólares El bidón Y la camioneta 167 Pues hala, ya está Pues nada, chicos, nos volvemos a acabar otra vez No hay otra solución De hecho, me acuerdo que aquí donde la gasolinera Estaba cortado por un accidente Y no te dejaba ir hacia allí ¿Otra vez? Vale, pues ahora cuando llegue al A la concesión La arreglo Más complicado que la economía del Tourist Boots Simulator Buah, cállate, eso sí que es complicado Mirad, yo no voy a engañar, eh Terminé debiéndole más de medio millón Por autobuses que compré Si es que no sacan medio millón No lo sacas Por eso se no lo sube Bueno, y porque No, no le subo porque se me craseaba No sé qué empezó a pasar Que hubo una actualización Y se empezó a crasear, crasear Y dejé de jugarle Me fui al Fairbus El Fairbus Empezó a funcionar genial Y al cabo de poco tiempo Lo volvieron a estropear Lo que no haces rutas De mods Con autobuses En el euro Tengo un montón De antiguas Ah, pero ahora Porque la gente le gusta Pues no sé Ya veré más adelante Bueno chicos Pues otra vez A colocarlo todo aquí Para empezar Saltamos aquí Que me quedo bubeado Pillamos esto Recogemos manguera Ahí A la rueda Dofa Troker Le queda bien poquitos capítulos ya, ¿no? ¿A qué? A la serie que estabas haciendo ahora Del euro to Eh, no sé Yo creo que en el episodio 100 La voy a cortar Porque ya es No, no hay objetivo Ya la empresa funciona muy bien Y Ya no hay un objetivo De tema económico Ni nada Ya, ya está hecha A tomar por saco el foco Quedamos ahí Pues nada chicos A continuar No podemos hacer otra cosa Vale chicos Cuando esto esté al 60% o así Voy a sacar el oro Y voy a intentar hacer Bueno, voy a intentar A ver cuánto vale La limpiadora Portátil Adiós Adiós Daniel Adiós J.M. Tienes todos los logros Del Eurotran, ¿no? Me faltan varios Bueno, me falta El más importante De todos Que es el de recorrer Todas las carreteras Pero es que Cuando vas a conseguir Recorrer El 100% De las carreteras Compramos un DLC Y la diamos Es un problema Juanche va a tener Dos veces El 100% De una paqueta Menos mal Que no pagas electricidad Sí, la electricidad Se paga, ¿eh? Hay que echarle combustible Al generador A mí me faltan 10 Ya os rigo A mí me faltan bastante Davichi Buenas tardes Ellaco ¿Qué pasa? Eso se soluciona Desinstalando los DLC Ya Cuenta igual Como me ha pasado a mí Dos veces Me encanta tu canal Sigue así Intentaré Intentaré Que el canal Siga Con la misma línea De De vídeos Y Tema de simuladores Sí que hay alguna vez Que me da Ganas de subir Algún juego Que no sea simulador Que no sé Que sea diferente Para variar ¿Cuántos juegos Has probado, JM? ¿De qué? Porque Si son todos Los que he jugado En la vida No sé Pueden ser mil O así Claves Bienvenidos Tunden Bienvenidos Vale 23% Esto Los nombres Con la gente No sé Vale Sí, son Son difíciles A ver Me salió uno Que había dado Un cabezazo Teclado Cuando fue al número A ver Pero es más bonito Y todo un reto Hacerlo con los DLC Ya Lógicamente Hombre Es que Vamos a ver El Eurotrack Se supone Que es un reto Recorrer todas Las carreteras Bueno Hay logros difíciles Porque Creo recordar Que hay un logro Que tienes que hacer Un viaje De más de dos mil y pico Sin accidentes Sin nada Dos mil y pico Kilómetros Digo Hola JM De primer directo Que veo Tío Saludos Un saludito Flames Hace mucho que empezaste En este juego Dos días Hoy es el segundo día Bueno Tenéis dos series En el canal principal De Youtube Y Y aquí en Twitch Pues he empezado Esta Que ya sería La tercera ¿Dónde está Edelford? Cenando Se le está comiendo JM Gracias Y Ahora Por otra Con todos los DLC Que tú tienes Incluidos El de las puertas ¿El de las puertas? ¿Cuál es el de las puertas? Eso no es un DLC Es una actualización Lo de las puertas Es una actualización No es un DLC Más de dos mil kilómetros Sin multas Sin daños Y a tiempo Yo hice algo más difícil Jugar dos años Sin el Eurotrack Sin tener un baneo Vale Yo Yo más difícil Todo el tiempo Que íbamos jugando Al Eurotrack Sin tener baneo Hasta el día de hoy Pero a ti te amenazaron Con un permanente A mí no A mí no me amenazaron Con nada ¿Cómo que no? Pero si vuelves a hacer Un combo como esos Te van a tener un combo Pero eso no es Eso no es Nada Y eso fue un administrador No fue No fue la opinión De todos Eso los he vuelto a hacer Y a mí no me han baneado A ver ¿Qué quieres que te diga? Estoy descargando Un model Fue por el convoy De más de 170 camiones No Por el de 200 Y pico 236 Si mal no recuerdo El del récord Bueno El del récord De esa época Porque a día de hoy Se han hecho convoy Hasta de Cinitas personas Me voy a romper Vale chicos Esto lo vamos a parar aquí Estoy súper cansado De estar Con la pala Tío Flipalo Sobre todo Los ojos La vista Claro Se tiene que marear Vale Ponemos esto aquí Y pieza de la primera Esperilla Vale La segunda Esperilla Necesito Otro cubito Vale Este aquí Ponemos aquí S-92 S-19-93 Bienvenido Vale Vamos a poner esto por aquí Y ahora sí Ya vamos a poner el generador Tenemos que Quitar El foco Que se va a caer Que se ha caído Ponemos esto Ponemos esto Ponemos eso ahí Vale Vale chicos A ver si sale aquí Algo bueno Porque si no sale algo bueno Vamos de culo Increíble El foco Digo ¿Sabes lo que ha salido? ¿De qué? Va a llorar Felpita Va a llorar 50% Y solamente he sacado 21 gramos 22 Ah Vale Vamos a vender Este Bueno es que Es Es Mísero eso Es muy Muy poquito Buenas noches Oye Una cosita S-92 ¿No encontraste Un nombre? En tweets Es un número Un número Es difícil Madre mía Digo la vista Totalmente Reventada ya Ponemos las luces Al final Sabéis chicos Lo que voy a hacer Me voy a dedicar A la magnetita Como esto siga Vale Está asociado A la cuenta de play Vale Vale Como esto siga Si no saque Una cantidad económica Para comprar Una excavadora O algo No me voy a romper La cabeza chicos Voy a ir directamente A magnetita Y ya está Y fin de la historia La magnetita Sé que por cubo Me daban dos mil O así Me encanta el aceto corsa El aceto corsa Está muy Muy bien Estoy jugando Con el mod De mi auto Bueno es un modelo Más viejo ¿Eh? Hola Vaya hostia Le he pegado Chaval A un coche No es un modelo Más viejo El 2.0 Bueno vamos a apagar Porque vamos a tardar Un poquito aquí Vale ahora si me deja fundir Porque tengo dinero Porque tengo dinero Ay madre mía chicos Me quedan mil dólares Ay la inicial De mi nombre Y es la fecha de nacimiento Jota No lo dice el chico este El S92 Vale voy a apagar la batería Las luces Que si no Me quedo sin batería Madre mía Lo que me está costando Arrancar aquí En esta serie Al acomodar un paro Al coche No te entiendo Tremendo No he entendido Tu comentario Vale esto tiene que estar Ya casi Vale me está diciendo Todo el rato A ver configuraciones Gráfico Sonido Me está diciendo Que el sonido Del juego está muy alto Vale lo bajamos A los 75 75% Volumen de las máquinas También Uy volumen También Venga Todo ahí al 70 y algo La música al 48 Y esto desactivado Vale lo aplicamos Vale chicos Espero que así Se vea mejor Y luego en el juego Lo de la pepita Dificulta normal Pepita de oro Desactivada Madre que le parió Madre que le parió Es un pendejo Madre que le parió Tío Bueno chicos No pasa nada Más difícil Más episodios Lo hacemos todo Todo difícil Vale voy a tener que subir un poquito El volumen del juego Porque yo creo que está ahora Demasiado bajo ¿A que sí? ¿Qué os parece el sonido del juego? Ahora La camioneta ni se escucha apenas La música es demasiado alta Ya No es la música Es que el problema que hay Un momentito Sonido El volumen general Al 100 Pero tengo que bajar Los vehículos Al 80 y algo Y la música Al 33 Vale ahí debería estar Bastante mejor Vale Vender lingotes 841 dólares Me dan ¿Préstamos? Todavía nada Porque tengo que abonar el préstamo Que podría hacerlo Me quitaría el préstamo Pero Vean Lo vamos a abonar Abonamos todo Y ahora me deja sacar un préstamo Más grande Vale Vamos a sacar el de 6600 A devolver En 9 cuotas Claro La tasa de interés es súper alta Pero esos 6600 Me van a ayudar Bastante Pedimos el préstamo Sube un poco Sube el volumen general No Yo creo que el volumen general Ahora está bien Yo creo que ahora está bien Lo escucho bien Vale chicos Tengo 7400 Deci Bueno 11 dólares Paramos un segundito Aquí Vale Me gustaría comprar Tenemos aquí el separador De magnetita Pues ya no tenías uno No Separador de magnetita Sí Pero no este Este es diferente Vale La planta de lavado Ese es el remolque De magnetita Claro Este es el remolque No separador Calla Calla La planta de lavado móvil Me interesa Me interesa mucho Pero es que No puedo con pala Trabajar con ella Si mira que bombarde agua hay Edison Mira Estas son nuevas Hola Pedazo bombarde agua Un depósito de agua Para llevar agua A sitios Donde se necesite Tenemos esta limpiadora De oro Nueva Que hay un montón De cosas nuevas Que no te creas Que no Mira Este pedazo foco de luz JM Salúdalo a Adelford ¿Para qué voy a saludar a Adelford? Tira La entrada Bueno chicos Voy a comprar la limpiadora ¿Vale? Me la voy a jugar Me la compro Porque la voy a necesitar En un futuro Vale Ya está comprada Vamos a apagarla ¿Sabes lo que ha pasado Adelford? No tenía activado Lo de la pepita Amigo Amigo A ver Que me he dejado Las luces Encendidas Que arranque Al final ¿Te ha salido Después o no? No La acabo de activar Hay que ir otra vez A acabar Joder A ver si me acuerdo Cómo se enganchaban Estas cosas Tenías que ir Al chisme de enganche Y engancharlo Vale Ahí estaría Ahí está Bueno pues Nos podemos ir Ya llevo Mi primera Planta de lavado Móvil Bueno Esto ya empieza A marchar Y está nevando Sí Me está nevando Ahora mismo Hace un grado Como a 8 De temperatura Por cierto Chicos Para el próximo Vídeo Os cambio La cámara ¿Vale? La pongo En el lado izquierdo Tengo que mirar Si os tapa También Lo que es La barra De arriba ¿La barra de arriba Tapa algo o no? Sí Sí Tiene que tapar Ostras Si pudiera Hacer una limpieza Aunque fuera pala De momento Con la Excavadora Con la máquina Esta De limpieza Es que No sé Si lo pondré En el lado izquierdo Lo pondré Todo en el lado Izquierdo Y la barrita Esa La bajaré Abajo del todo Lo malo es que Cada vez que Cada vez que cojas Y cojas el euro También te molestará En el espejo No Pero el euro Trae Es otra plantilla Esta es personalizada Para el gold rush Ah vale No he dicho nada Cada juego Tiene su plantilla Vale Plantilla ¿Dónde? ¿Me paro ahí? ¿El qué? ¿Dónde la plantilla? No Que me dice Que la cámara Luego va a molestar Para el retrovisor Y le estoy diciendo A Edelford Que no No tiene nada que ver Que este juego Es una plantilla Es un Eh ¿Cómo decirlo? Es que Sí Está hecho Solamente para este juego Vale Para un segundo Se me ha olvidado Poner el freno de mano Quitamos esto La camioneta la paramos aquí Me acuerdo que la primera vez Que empecé a acabar aquí Bueno Vamos a parar el motor Y las luces La primera vez Que me puse a acabar aquí No tenía sistema de luz Y me acuerdo muy bien Que puse El coche aquí De morro Con las luces encendidas Y el motor arrancado Para darme luz Porque no tenía luz Bueno chicos Ahora se supone Que sí debería salir Lo que es la pepita Vamos a ver Si lo consigo A ver La manguera del agua Vale Eso ahí Pues nada chicos Tienes suerte La primera La primera pala ¿Qué os parece? Has encontrado Una pepita de oro Tatatatatata Aceptarla Buah chaval Eres un tío afortunado Acabas de encontrar Pero si he encontrado Solamente 19 gramos 19 gramos malado Madre mía, chaval Qué estafa Que me ha estafado, tío 19 gramos nada más Ay, madre mía, chicos ¿Cuánto vale este juego? En Steam creo que han dicho que unos 10 euros O así En Instant Gaming no hay Ahora mismo En serio, tío Me he gastado lo que es lo de la pepita Madre mía No me lo creo Qué ha pasado Y cuando ha salido la pepita Me ha dado 19 gramos nada más Ah, no, espera Que ahora según voy estando ahí Me va marcando más gramos Llevo 40 gramos sacado Según voy dando paladas Mira, 52 Aprovecha el bug Aprovecha el bug No es un bug Que van saliendo pepitas Las pepitas se quitan Antes de que lleguen las perillas Vale, no me voy a aprovechar Vamos a comprar solamente la excavadora pequeña No me voy a aprovechar Porque si no es una burrada Gol rush En T2A Está por 7,33 67 gramos 67 gramos De momento Eres un tío afortunado Acabas de encontrar una pepita De tamaño de 16 gramos Vale, vale, vale Con esto Ahora sí Ahora merece la pena Lo que es Para poder comprar las máquinas ¿Cuánto dinero necesito? Lo que es ¿Cuántos gramos necesito Para comprar una excavadora? Un kilo no Porque un kilo son 40.000 Necesito 300 gramos 300 gramos No te llega Sí, sí Sí llega 350 gramos Por ahí Pero saca medio kilo, cabrón Vale, llevo 92 Acabo Y las estrellas todavía no están No están limpiadas Ay, madre mía Antes no era así Antes te daba una pepita Una pepita que valía Bastante dinero y ya está Parker Edición La de... La edición del cabal Pues no sé cuál será Vale, 121 gramos Vamos chicos Que me parece a mí Que se termina lo que es El cabarapala Sí, pero recuerda Que tienes que comprar No solo la... La... La excavadora Sino que tienes que comprar El... Este pequeño... ¿Cómo es? El... El portátil ¿El portátil qué? La cosa esta portátil La... La limpiadora Ahí va Ya está bien Ya está comprada Está aquí La grande La portátil La con ruedas Claro Sí Ah, la compraste ahora Claro Me dio El préstamo El préstamo Ah, pues está Bueno Madre mía Edison No te enteras Te voy a buscar comida Ay, madre mía Tengo que comer Vale, tenemos 139 gramos De momento Lluviendo 3,5 grados De temperatura Ah, una cosita Espero que hayan solucionado Lo que es el límite De máquinas Que puedes tener En el terreno Que eso sí que era un problema Que te limitaban A 10 máquinas O así Bueno, pues aquí cavando Como un loco Que ahora sí que está saliendo Bastante material Que aprovechado Aprovechado Eh, que si no yo Va a activar eso También hubiese comprado La primera excavadora Eh, que yo soy muy cabezo Me pongo aquí a cavar Como un loco Sí Tengo 181 gramos Ahora mismo Pero claro Tenéis que tener en cuenta Que de esos 181 gramos Me tienen que quitar Eh, la comisión del terreno ¿El terreno cuesta? No sé lo que cuesta el terreno Pero el terreno todavía No lo he comprado Estoy alquilado Ahí está Vale, de momento nada Seguimos con Bueno, sí, mira Ahora 236 gramos Encontro una cosita De 36 gramos Sí Todo lo que te has Perdido No, pero no pasa nada Porque esto Tiene que ser duro No tiene que ser fácil ¿Qué coche Me habías visto tú? El E8.6 El E8.6 El Toyota Trueno Busca en Indial Diver ¿Cuál es? El otro día En el circuito Me adelantó uno No, en Trafagrasán Con las letras de Tofu El túnel El túnel El túnel, Fanti Sí, cójate el túnel Queda un poquito más de caballo Vale, chicos Veo el chat súper parado Están todos concentrados El único que tiene que estar concentrado En cavar suyo Vale, otra pepita Wow Pepita de 39 gramos Vale, chicos Las esterillas están al 81% En el Mekra ¿Se ha acabado tanto? ¿En el Mekra? Yo en el Mekra he hecho unos túneles Y unas galerías Que lo flipáis ¿Qué pasa, Facu? Bienvenido 1.200 seguidores Aquí en Twitch Bueno, 1.000 Perdón 1.012 He equivocado ¡Hala! He visto de repilón Digo yo 1.200 Digo, ¿no? 1.012 Vale, otra pepita De 43 gramos Vale, chicos Voy a hacer la limpieza Al 90% Vale, con esto ya compramos la excavadora Segurísimo Vale, ponemos este cubo aquí Bueno, pues a ver si tengo suerte Y... Y compramos la primera excavadora Vale, esto ahí Oye, estaría muy bien Lo que es finalizar el directo Con una excavadora Bueno, y ya acabando un poquito Con la excavadora Vale, echamos esto aquí Este está conectado Tengo que conectar este de aquí Vale, este no tiene Es el otro el que tiene Ah, no, espérate Que no le he dejado aquí Que le he dejado aquí Vale, a ver si finaliza Bueno, chicos 382 gramos Nos vamos de aquí Vamos a ver si conseguimos Lo que es Comprar la primera excavadora Aunque sea la pequeñita No pasa nada, ¿eh? Que de hecho Antes la grande no la teníamos Teníamos la pequeña Frena, frena, frena Frena Que me choco A ver, el diferencial Donde se activaba Lo que diferencian es la Q Ahí está Bueno, ahora una cosita El generador eléctrico El generador eléctrico y todo Lo tenemos que mover de sitio ¿Dónde montó el chiringuito? ¿Al lado de la caseta? Yo te diría que sí ¿Sabes dónde lo tenía yo montado Una vez? Lo que pasa es que ¿En la caseta? No, en la parte de abajo En donde La limpieza de la máquina grande Pero de momento allí Yo creo que no Porque si no Luego con la excavadora y todo Puede ser peligroso No necesariamente Eh, sí Un poquito sí Cada vez que mire No, todavía me ha conocido La furgoneta Y es que se le quiere ir Sí, sí No, no Siempre Bueno, si tú tienes el juego Tú sabes lo que hay No, hombre La furgoneta se va siempre Vale, quitamos luces Vale, dime Vale, no puedo No puedo hacerlo todo Porque no tengo dinero Para fundir todo Solamente 350 Me quedo con 31 gramos Voy a tener que No, es que no puedo No puedo Porque no tengo dinero Ah Voy al banco Recupero dinero Vengo otra vez a la fundición Y de la fundición A comprar la máquina Si llega Si no llega el dinero Pues Habrá que hacerlo Habrá que cavar A ver Es que es lo que hay A ver Se le puede cambiar El aceite de combustible Creo que la batería también Cuando se estropeaba Sí Las ruedas Radiador, ¿no? El filtro de ¿Qué pasó? ¿Está mal la camioneta? Sí Se puede desatornillar Pero habrá que poner Habrá que poner un gato Primero Hombre A ver Esto es ¿Qué es esto, tío? El gato creo que es el número 7 ¿Qué cojones es esto De analice? Analizar No sé lo que es Analizar el Temperatura Termómetro Vale, esto lo tenemos ¿Cuánto? 11 onzas Como a 1 Vale, lo tiramos ahí Vale, vamos al banco La excavadora Creo recordar Que valía Menos de 17.000 Sí A ver si consigo Esa excavadora Dos horitas De directo Ya ¿Cuánto le queda Al directo? Pues No lo sé Hasta que Consiga las cosas Yo iba a preguntar lo mismo Digo, ¿A qué hora te vas a quedar? No te... El sábado No tengo prisa Ah, bueno, guarda Supongo que no te vas a dar 13.000 No, tío Me dan 13.000 No me llega Con 13.000 Vende Vale, tengo 13.000 Tenemos que volver a fundir Pues me da a mí Que no me va a llegar el dinero Para conseguir Con los 30 y pico gramos Estoy casi, casi convencido Vale, vendemos Bueno, vamos a hacer Claro, es que son No sé yo, eh Me da pique no, eh Nos vamos a quedar A unos 1.000 Sagelator Un saludito Me estoy quedando Hasta sin agua Ya aquí Vaya tela Tenemos un destornillador Que aquí no se puede utilizar Para nada Bueno, seguramente Para desorden Tenemos una llave Una llave grifa Más bien Parece eso Para tuberías Ya Yo lo que quiero saber Para qué es la pala pequeña Es que No le encuentro sentido Tío, ahora bien J.M. Tienes perros Sí Yo yorkis Pero no le ibas a contestar A Eric Vamos a ver Le llevo ignorando Ya muchos mensajes A ver Alguno tendría que contestarle Ay, madre mía Vamos Ya está El oro ya está fundido Vale, salimos de aquí ¿Cuánto es? Buah, tío Es de menos de una onza La onza Son Mil 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 setecientos Mil ochocientos Creo recordar Me voy a quedar corto Por nada Pues eso Se acaba Le dije que sacaras Medio kilo El problema Es que La comisión Que se lleva Es de Es de la fundición Sacas medio kilo más Y compras El terreno también Por la duda El terreno Prefiero sacarlo Con la cavadura Ah, bueno Vale Vendemos el oro Mil Mil doscientos Lo sabía Que de hecho De los treinta y pico gramos Que le he dado Me ha dado Veintinueve gramos Es de la fundición Vale Catorce mil quinientos No me llega ¿Cabar? No, yo creo que ya En el día de hoy No voy a acabar más Porque Llevamos muchísimo cavado ¿Cuánto vale? Quince mil A ver Echamos un vistazo Es que también quiero saber ¿Cuánto vale la pala acá? Esta vale Seventa y dos Y esta Decisiete El bulldozer Noventa y uno La pala cargadora Ciento treinta mil J.M. pregunta Si vas al banco Pagas tu préstamo ¿No te darán más dinero Y te alcanzará? Ech... Pues no lo sé ¿Habéis visto lo que vale esto? Té Madre mía Madre mía Chaval ¿Pero qué tiene esto, tío? Eso es para sacar Para... Tío, ya ¿Pero qué? Eso ya Tiembla No sé No sé cuál es esa Esta sí la Mira Esta la conocemos De la serie ¿Vale? Esta de aquí No La he visto Esta la conocemos De la serie Esta es súper famosa Esta es la de... La del Del pozo de la gloria A ver si La podemos ver, tío Esta es la del pozo De la gloria ¿Lo veis? Que el otro día Se les estropeó Y sacaron como es por dentro La máquina esta Luego tenemos aquí De la... Eh... Big Dread Que sería esta No, eso es un tromel Sí, no Pero es de la Big Dread Esto es de la máquina Big Dread De la serie original De... De... De los reales Vamos Vamos al banco A ver qué es lo que pasa Bueno, que lo del banco También es buena idea, eh Devolver el préstamo Claro Porque el préstamo Me quitan una barbaridad, eh Vamos a ver Pelícano Te manda saludos Desde el Discord Un saludito Saludos Saludos Vale Si devolvemos el préstamo Son 13.000 Lo que tengo que devolver Te quedas con 1.000 y algo Vale, ya está Confirmado Y ahora me dan 15.000 Nada más Mar 2 Mar 2 17 Por poco Primeramente Si está Edison Vale, vamos a ponerlo ahí A 6 cuotas Pedido 17.000 Vale, chicos Vamos a por la excavadora Mucho dinero, eh ¿Eh? Si Son 80 y... De interés 86 No, 87 Mucho interés Los intereses son bestiales Me quejo yo Porque en la hipoteca de mi casa Tengo un 1% de interés Ahí yo tengo 80 y pico Santiago Santiago, bienvenido al canal Sí, amigo Que yo Vale, la compramos, eh Que la podíamos alquilar también diariamente, eh Que no lo sabía Madre mía Son... Espérate, espérate ¿Cuánto vale el alquiler de esta? 6.74 De esta y de la otra Vale 3.000 Al día Una máquina grande para chicos grandes Hostia, pero es que por día No sé Pero no te renta pagar 3.000 por día Para algo que no le vas a sacar Si no le sacas 3.000 al día Sí, sí, sí Saca, sí, se saca Voy a comprar esta La agregamos Vale, ahora tengo un problema No voy a tener dinero Para el transporte Tenemos el dinero para comprarla Ya está comprada No volver a mostrar este cartel Y ahora A la vieja parcela de Arnold 20.000 20.000 ¿Eh? Es de total 20.000 Claro ¿Qué te pensabas? Lo que sí que puede ser La pagamos ahí No tienes dinero Me cuesta 1.500 Vale, necesitamos sacar 1.500 Bueno, necesito sacar bastante dinero Voy a acabar con la pala Como un loco Es que necesito esa máquina Si no me arruino Ahora mismo es una liada muy grande Tengo que devolver 15.000 Bueno, más Son unos 25.000 Al banco En 6 cuotas Son 4.000 Al mes Lo que es decir al día Al día Por eso te dije Que tenías que generar mucho dinero En 6 cuotas me parecía muy poco Eh, que si ponen más cuotas Lo que es decir En 12 cuotas o así Sube un montón los intereses Se te va a 200 o así De interés Sí, igual Frena Dios Qué hostión le acabo de pegar Madre mía Pensé que estarías subiendo Eurotrack ¿No? ¿Para qué? Estamos con el Gold Rush No sé Una cosa Una cosa Una cosa Diferente ¿Vale? Eurotrack Tener en cuenta que estoy todos los días En el canal de YouTube Ahí Hay que tener un poquito variedad Mira ¿Ves la máquina de limpieza? Sí La veo Ahora vas a mirar al JMS Cava 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 Madre mía Vamos a cavar otra vez Venga ahí la fiesta A ver Necesito poner la manguera Primero Cava Cava Sí Madre mía Cava rápido Porque como te pise el banco Hombre Tengo tiempo No jodas Son las 3 de la tarde Vale Vale Encendemos esto Bueno Le echamos un poquito de combustible Ponamos ahí Vale chicos Necesito sacar mínimo 5 gramos Con 100 gramos Seríamos bien ¿Qué día estarías subiendo la serie? Vengo del vídeo de YouTube Donde lo mencionas Pues es este Es esta serie No Que día sabías el directo De Gold Rush A ver No me he enterado ¿De qué días vas a ser Gold Rush? ¿Qué día vas a ser De eso que sé No tengo No tengo programación No tengo programación Puede ser que Esté en Gold Rush Como en Euro Truck En American Truck No sé Como en el Soto Corsos Exactamente No tengo No tengo una programación Aquí en Twitch Esto es un poquito random Bueno Bueno De momento Se encontró Una pepita De 35 gramos Necesito Una pepita Bastante Bastante grande Aquí te vas con el coche Que ¿Qué? ¿Derrapa? Estoy jugando con el de Drift Ahora Ah Vale Bueno Ya tenemos 72 gramos Necesito sacar Pues mínimo 100 100 ahora ¿De qué? ¿De qué? No Están viendo el directo y Edison está en Assetto Corsa Vale, ya tengo 100 gramos, voy a sacar un poquito más Por si acaso Saca 500 gramos y paga el préstamo Que no, 500 gramos no, que es mucho tiempo, que son ya las 10 y cuarto aquí en España Madre mía, me estoy volviendo loco aquí con la pala Madre mía, me estoy volviendo loco aquí Madre mía, me estoy volviendo loco aquí Que antes no te pedía... A ver que aparece World Ruse A ver si te aparece si tiene una imagen de World Ruse O sea, Corsa Ya no te aparecía Vale, ya tenemos 150 gramos Apagamos la bomba Y nos vamos de aquí A fundir esos 150 gramos Vamos a fundir los 150 gramos, sacamos el beneficio Y traemos la excavadora Ese es el objetivo De hoy Madre mía, chaval Que palizón Acabar como un idiota Bueno, que antes no cobraban tanto el transporte El transporte sí No, sí, el transporte le cobraban Lo que no sé si eran 1500 No me cobraban, pero antes no era tanto Son 1500 No, no son 1500 Un interrogante Morfeo, bienvenido Va, people Yo me piro Venga, Edison Hasta luego Vale, cuídate, Edison Nos vemos Hasta luego Cuidado con el directo Madre mía ¿Cómo se va esto? Saludos grandes desde Uruguay Un saludito Bueno, paramos aquí un segundito Paramos el motor Y fundimos el oro que tenemos Bueno, me deja fundir 73 gramos No tengo dinero para fundir más Ay, madre mía, tío Bueno, pues el resto hacemos una cosa Se lo vendemos en mineral 1200, sí Lo vendemos en mineral Vale, tenemos que esperar A que nos den lingote Y directamente pues Podemos sacar ya El tema de De la excavadora Porque si no es que es un caos Heinis, Alaska Mina de oro, capital Vale, a ver si sale esto ya Bueno chicos, pues deciros La serie está muy entretenida Me está gustando mucho Único problema No había activado lo de la pepita No sabía que estaba desactivado Ni siquiera Y... No sé Podríamos haber avanzado un poquito más Pero... No sé Tardamos un poquito más En avanzar Tengo una vista Reventada ya Totalmente rota Vale, ya está Lo sacamos de aquí Y a vender Y a vender Gracias, buenas Hola, ¿qué pasa? Unas Buenas Reyes Metemos aquí un momentito Vendemos ese lingote de oro ¿Cuánto nos dan por él? Bueno, tres mil ¿Dan dos mil? Sí, dos mil ochocientos Vale, y nos vamos a toda velocidad Directamente para llevar esa... Máquina excavadora a la concesión Vale, paramos aquí Vale, tenemos que ir a transporte La excavadora ahí Ordenar Ya está Ya la han llevado También me podría llevar Lo que son cosas Que son baratas Para ir montando la máquina Pero empezaré mañana Mañana si hago directo Empezaré Cuando fundas el oro Si no te alcanza el dinero Primero vende un poco de polvo Ya, ya No te preocupes Te cobran demasiado Por vender el polvo Sí Vamos, te pagan muy poquito Me de ir Todo bien Disfrutando de los vídeos de ETS2 He venido aquí Muy bien ¿Mañana qué hora? Normalmente a las ocho Estoy por aquí ¿Alguna vez ha empezado un poquito antes? A las ocho Sí, bueno Depende de si lo tengo preparado un poco antes o no el directo Me voy a relajar ya en la parte de atrás De Tampándome en el sillón Porque estoy ahí todo echado hacia adelante ¿Mañana qué hora? Pues Otra vez Vuelvo a decir Sobre las Ocho O siete Siete y media O así Adiós Rey Adiós ¿Te aparecieron dos pepitas? No más Van apareciendo pepitas Continuamente Acabas de aparecer tú Una y después las otras Que son de dos gramos Y esos te van apareciendo Un poquito Vale, aquí tenemos la excavadora Vale, chicos Pues lo primero que vamos a hacer Es bajar esto La planta de lavado ¿Sabes lo que me estoy preocupando ahora? ¿De qué? Que no sé qué combustible tiene la excavadora Hombre, supongo que tendrá un poco Vale, esto lo enganchamos ahí Vale, no sé dónde empezar a acabar No quiero irme tampoco muy lejos Así que va a ser por aquí Yo creo que aquí arriba Para empezar Es buen sitio El filtro de lavado Tiene que ir hacia Ahí Vale, esta la dejamos aquí ¿Es que te hará falta bastante manguera? Sí, eso lo tengo que comprar luego Vale, voy a venir aquí Un momentito Creo que es gasóleo Lo de la excavadora Sí, es gasóleo Vale Me tengo que llevar el generador ¿Esa máquina necesitaba electricidad? Sí Creo que sí, eh Sí Vale, me llevo el generador Voy a necesitar un trifásico Para Para esa máquina Me ha puesto lo que quieras Me ha puesto lo que quieras A que necesite un trifásico Seguramente Vale, esto nos lo llevamos de aquí La bomba de agua Desconectamos esto De momento La manguera La bomba de agua También me la voy a tener que llevar allí Abajo Vale, estamos ahí Mangueras No voy a recoger ninguna Porque Actualmente Nada Lo que sí me voy a llevar Son cubos Sí, porque ahí Siempre van cubos Vale, me llevo este también He encontrado Al final Una pepita grande No Van saliendo pequeñas Pero De treinta y pico gramos Cada X tiempo Veinte gramos Veintinueve Veintinueve Por ahí Dreicito Bienvenido Vale, me está preocupando Porque es de noche Y Hay que pagar los préstamos Y el préstamo que tengo Es caro De cuatro mil Tengo dos mil seiscientos Ahora mismo Vale Vale, me tenía que haber traído La luz también Vale La bomba del agua Donde no voy a acabar Por aquí La bomba del agua ahí El generador igual Ahí Impostible Las mangueras Y los cubos Tienen que ir aquí Ponemos uno ahí Acaba de saltar un logro Vale Vale Los cubos están ahí La otra manguera por aquí Vale Cierro aquí Y nos vamos a por la excavadora Ojalá que tenga gasolina Para Por lo menos Que tengas Me estoy temiendo Que no va a tener Nada de combustible A ver Echa un poquito Para atrás Vale A ver si me acuerdo Como se pilotaba esto Vale Vale Al tabulador no era Eso era en el Construcción La X para arrancar el motor Conducir cámara Pocos Vale Máquina siguiente Vale Podemos cambiar Vale Podemos mover Pero yo quiero Modo operador ¿Cuánto combustible tenemos? Medio depósito Vale Voy a centrar Vale Es que me hago un lío Porque estoy acostumbrado A los controles Del construcción Y son muy Muy diferentes Los controles Del construcción Ah Encontraste La pepita Al fin ¿No? Ya lo he dicho varias veces Van saliendo pepitas Cada poco tiempo Son las 7 de la tarde Me estoy viendo Con problemas Problemas económicos Y serios Vale Vale Despacito por aquí Estamos bajando Ya estamos llegando Al terreno Pero en la vida real Pero de la vida real O en el juego En el juego No se ve nada Vale No os preocupéis Que ahora vais a ver Ahora vais a ver Porque voy a ir a por el foco Que tengo comprado Que se me ha olvidado traerle Vale Aquí tenemos la máquina Vamos a empezar a cavar Desde por aquí Vale Vale Voy a echar un vistazo A la distancia Vale Viendo esta distancia Puedo calcular Lo que es Mover un poquito La La retroexcavadora Y colocarme en una posición Perfecta Para la descarga 25% Vale Acabamos de encontrar 48 gramos En una pepita Esto lo voy a desactivar Porque si no Le quita realismo Lo que es al Al juego Con la excavadora Vale Que ese oro Me va a venir genial Para pagar la primera cuota Pero Esto hay que desactivarlo Porque esto solamente Debería ser con la pala Desactivado Y los avisos También Fuera Auto guardado Una hora Si Una hora Vale Le damos aquí ¿Quieres descartar cambios? No Aplica Ahora sí Es que si no Le quitamos mucho realismo Vale Es una pala Bastante mala Para eso está El 73% Vale Está al 98% Vamos a bajar esto Cerramos ahí Quitamos luces Vale Tenemos la máquina Parada Aquí Esto lo tenemos Al 98% Necesito Ir a por el foco Claro Y las mangueras Pero las mangueras Tenemos que comprar Hay que hacer Compra Entonces Ya veremos No sé Yo creo que En un par De episodios Más Esto evoluciona Muchísimo Por aquí No me deja ir Vale Pillamos el foquito Esto ya Cuando montemos aquí La máquina grande Esto va a salir Oro A full Vale Vale Para el tema Del trabajo Yo creo Que lo podemos Poner Ahí Para que ya Tenemos la luz Nos faltarían Más focos Para tener Mejor visión Pero de momento Bastante Bastante Bien Así Bueno chicos Voy a finalizar El directo Aquí Ha cambiado Algo En el estudio Lo voy a finalizar Aquí Es bastante Tiempo Son 2 horas 40 minutos Los que llevamos Y deciros Que Bueno Ya tenemos La excavadora Tenemos la máquina Limpieza La tengo cargada Preparada Falta el agua Y la luz Que la luz Es un trifásico Como he dicho Tengo que comprarle No tengo ese cable Aquí Y también necesito El cable De Bueno La manguera de agua Para también Pasar Pero necesitaré Al menos 4 mangueras de agua Y 3 conectores 3 conectores Y luego una manguera de agua Normal Bueno chicos Pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y Creo que ha estado Bastante Bastante bien Así que chicos Si os ha gustado Votad like Bueno Votad like no Porque aquí no se puede Es manía de youtube Y nos vemos en el próximo vídeo O en el próximo directo Adiós 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 Gracias.